Ramón Tamames, 89 años, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la agenda mediática de estos días. Pese a que lleva varias décadas alejado de la primera línea su irrupción en el ámbito político español actual marcaría un antes y en después en muchos niveles que impactarían de lleno en la sociedad, pues ahora sería el elegido por Vox para derribar a Pedro Sánchez. Como ya se mencionó, el economista se encuentra hace 33 años alejado de la política y se dedica a escribir libros de gran profundidad y análisis. No obstante, fue el propio Santiago Abascal el encargado de compartir en su cuenta oficial de Twitter que mantuvo una reunión con él que daría ciertos frutos en un futuro no muy lejano, ya que sus ideologías, inexplicablemente, coinciden y no descartan trabajar juntos. «Esta mañana me he reunido con Ramón Tamames. No es la primera vez. Coincidimos en que la situación de España requiere una profunda reflexión de los representantes de la soberanía nacional», escribió el presidente de Vox, dejando así entrever que se aproximan ciertos cambios y movimientos en el partido político calificado como de ultraderecha o de derecha radical y populista. Pese a que las futuras decisiones de Ramón Tamames podrían resultar un tanto inentendibles para la opinión pública, puesto que pasar de extrema izquierda a una organización ultraderecha no es algo por lo que muchos políticos opten, su determinación aún no puede ser confirmada. Sin embargo, en su autobiografía más que unas memorias destaja que en su vida siempre se caracterizó por estilos diferentes. En su camino personal y profesional, tuvieron especial trascendencia las mujeres que él considera como las más importantes de su vida. Su madre, Carmen Gómez, su amiga, Abba Gardner, y su esposa, Carmen Prieto Castro, madre de sus tres hijos a quien el escritor califica como su gran amor y pilar incondicional en cada uno de sus proyectos. La infancia del madrileño estuvo marcada por el trabajo de su padre, el reconocido médico de Luis Miguel Dominguín, Manuel Tamames y por la ausencia de su madre, quien se quitó la vida y se convirtió en uno de los episodios más difíciles que Ramón Tamames debió superar. A Abba Gardner la conoció cuando era tan solo un adolescente, luego de que el padre de Miguel Bosé invitara a Manuel Tamames y a sus hijos a una cena de gala para presumir que estaba en compañía de una de las mujeres más hermosas del momento. Finalmente, en 1960 conoció a la que se convertiría en su esposa y madre de sus descendientes, Carmen Prieto Castro. Además de ser un destacado político, Ramón Tamames se dedicó a plasmar sus ideologías en diversos materiales bibliográficos que resumen la historia política y económica nacional. Fue colaborador en diversos medios de comunicación y el 12 de junio de 2012 fue seleccionado como miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!